¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias? Muy buenos días. Hoy estamos 11 de marzo del 2022. El pan en una encrucijada. Siguen renunciando distinguidos militantes. Toca el turno a Cozumel. Ayer se dio a conocer la renuncia de un importante militante, simpatizante, panista de toda la vida. La señora Clarita le hizo llegar ayer a la dirigencia municipal y a la estatal los motivos que le hicieron renunciar. Veamos la carta que le envió a la dirigencia municipal y estatal. Dice, ciudadano Miguel Ángel Canté Ávila, presidente del Consejo Directivo Municipal del PAN en Cozumel, Partido Acción Nacional presente. Estimados Presidentes, por medio de la presente, por mi propio derecho me permito presentarle mi renuncia voluntaria e irrevocable como militante del Partido Acción Nacional, por lo que amablemente solicito turnar el presente documento al Registro Nacional para generar mi baja definitiva del padrón de militantes. Agradezco su atención brindada y espero se dé el trámite correspondiente a la presente lo más pronto posible. Me despido de ustedes y enviándoles un cordial saludo. Firma al cálcer, ciudadana Clara Carreño Pérez. Pero además, no solamente eso pasó ayer, igual se dio a conocer un video de un joven que aspiraba a dirigir o ser candidato del Distrito 11 en Cozumel. Veamos qué fue lo que compartió en sus redes sociales Rolando Medina. Hoy finaliza mi participación en este proceso electoral 2022, porque así lo decidió la cúpula designando a una persona que no se registró en el proceso interno. A la militancia panista de Cozumel les externo todo mi respeto y cariño. Lamentablemente en la boleta nos ofrecerán nuevamente lo mismo, una simulación de la democracia, obligándonos a votar por el menos malo o simplemente no votar. Por eso, el gran ganador sigue siendo el abstencionismo. En lo personal, no me sumaré ni apoyaré ninguna candidatura en Cozumel. Únicamente cumpliré con mi deber cívico de votar el día de las elecciones. En Cozumel tenemos una crisis de liderazgos, porque una elección debería ganarse en las urnas, con acción y propuestas, no con oscuras negociaciones, golpeteo y cerrando el paso a las nuevas propuestas. Por mi parte, mi compromiso será claro. Seguiré trabajando desde la sociedad civil organizada, demostrando que sin ser servidor público podemos aportar mucho más a nuestra sociedad. Como vieron amigos, Rolando Medina fue uno de los jóvenes, de los dos que se inscribieron para contender por el Distrito 11 por el Partido de Acción Nacional. Y, de manera sorpresiva, la que va a ser la candidata del Partido de Acción Nacional en el Distrito 11 es Estefane Saray Alejandra Villanueva. Que la molestia es porque no se escribió en el registro interno. Ya que Rolando Medina acusa de los intereses oscuros que existen en el PAN. Vaya incrucijada que está el PAN, que está acabando poco a poco su tumba. Soy Sergio Masté, para Grupo Contrapunto.